Y ese tema se lo quiero dedicar a toda la banda de Los Arturos, el barrio del Calvario, hoy, en su sierra de Calamay, buenas noches. Paraíso y dulce, los grandes clubes, hoy, compréis lo dije, ese tema para ir a con amor, y quizás, la banda grave, las chicas de Chabón, banda burra, bandos tres pinches, las brujas de Efe, la banda de insurgentes, Aprendo por la indignidad, ventas de Yotaca, los anchos de Viveros, los principales de Efe, la conciencia, la banda de mis amores, los breyes de la luchero, la fuerza del río, más cerca al lago, todo el hueso, sonido de mis amores, balandidas, organización de Arturo, banda 9 de la izquierda, el barrio del Calvario, hoy, Desde Puebla de la Peña venimos, San Pablo y Soseta, dejamos la banda, loca, hoy, nos reportamos, vamos a Zambi, para Llanuda de Sabor, para Rosy Yachi, la compadre Bessa Bebe, para Reggie Boca, y sin Guajilas, al grito de Sabor. Vas, 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 vas y sin Guajilas, ahuchilas, barrio del Calvario, Al ritmo de esa hora Porque si somos Así seremos El año 97 La Fuesa Lima Pequeño Toñino El Chilaca El Tope Sazacana Me vale la verdad Oye Agua de río Agua de pozo Esa me fue roviendo Cumbia El Tope Sazacana Para el juicio El Guadal Siempre acompaña El Guadal El famoso Policoma Pati nos va El Tope Sazacana Los Patos de la Roma El Guadalajer Luces arriba Luces abajo Entendigamos Todos los aigamos desde Orizaba Para llegar Llegamos con Papá Y Cueva Alejandro y Fernando Para vicar el perro Con tiburras El perro Para el Guadalajer El gallo Es que es el martillo Con Chiloco Pancho Chillo Yacando El rojo El limón El chico Familia Pozo Familia Poderosa Llora El niño De las mil voces Para el joven El chico El chico El chico El chico El chico El chico Malditos Luces Chicharito No me quedan Malditas Sabrosos Andesito No me quedan Andesito Ya No me quedan Salto Pheedos No me quedan Anwane No me quedan Lasagne Gracias. 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 Gracias.